El total de pacientes hospitalizados de los 41 son 9 al momento. El grupo de mayor significación, el de los 7 años, lo sigue el de los 6 y con igual número de afectados, el grupo de 8 y 10 años de edad. Los 9 pacientes han sido estudiados con exámenes de sangre, exámenes de materia fecal, en los cuales hasta el momento los cultivos, si bien es muy prematuro esto, vienen arrojando resultados negativos. Los pacientes están completamente estables, sin signos de complicación, recibiendo medicación de soporte, en esto es la hidratación, mediante vía periférica, esto es un suero, más medicación sintomática, esto es, para los vómitos y para la fiebre. Nosotros tenemos identificado un alimento en cuestión que coincide con pastel de papa. En el compuesto del alimento está papa, huevo, leche y carne molida, concretamente en la elaboración de picadillo. Coincide en el 100% de los casos que han sido atendidos en nuestro nosocomio, primero, la ingesta de este alimento y segundo, que los pacientes que han sido ingresados, que han tenido requerimiento de internación, justamente también han tenido esta ingesta. Todo el alimento ya está sembrado, esto quiere decir, en proceso de cultivo bacteriológico en el policlínico Juan Domingo Perón y también en nuestro laboratorio de bromatología. Ya el subprograma de fiscalización sanitaria se encuentra en la etapa final de lo que es el proceso de sobre el proveedor del pedido de toda la documentación, la cual finalizado y en torno a los resultados que se han llevado adelante, estaremos en condiciones que, encontrando germen en el alimento y acorde a la investigación preliminar que se ha llevado adelante, sobre todo los requerimientos de RNE, de ruta, etc., de darle paso a la Fiscalía de Estado porque queremos llegar a identificar a él o los responsables que han puesto en riesgo la salud de nuestros niños. Gracias por ver el video.